Ahora me encuentro en Granadero de Aigorria, en la parte de vista del río. Una bajada, una barranca bastante pronunciada. Eso es el río. Y este árbol es muy guérrimo en la zona. Ubico y guérrimo. Propio, aparte de hacer la rebreña misionera, la venencia, el bioma y también de lo que es el espinal, una barranca. Oye, acá en Santa Fe ofrecen buenas tentativas, buenas posibilidades de trekking urbano y trekking semi-rural. Son las barrancas. Bueno, es punto de la provincia. Eso que está muy bueno. Son trekking... Trekking medio soft. Un cubo, la verdad que... Muy copado. Y voy a dar un paro en el centro de la ciudad de Aigorria. Bueno, voy a continuar mi recorrido hacia Rosario. Bueno, para allá estoy ultimando la última parte del día de hoy. Les pido de nuevo y sigo la aventura. Tu te dejes. Visión 20-20. Rosario, Santa Fe ofreles. Sin embargo, Jeff, los hemos llegado a llegar, allá de la ciudad deлюswescescescescescescescescescescescescescescescescescescescescescescescescescescescescescescescescescescescescescescescescescescescescescescescescescescescescescescescescescescescescescescescescescescescescescescescescescescescesc anatomy